¿Cuál es la forma correcta de manejar el embrague? Lo vas a aprender en este video. La forma correcta de manejar el embrague es con el talón levantado. Es un pedal de fuerza, mientras que el freno y el frenador es un pedal de aceleración. Recuerden amigos, el talón levantado en el pie izquierdo cuando se meten el embrague. ¿Por qué? Porque es un pedal de fuerza. Fuerza. Tenerlo arrastrado, mira lo que me implica, mucho gaste de tapete, mucho gaste de zapato. Mucho gaste, hay mucha resistencia. Aquí uno mete más fuerza la pierna. Y la pierna no debe quedar del todo estirada, sino levemente torcida a la rodilla. La forma correcta de usar el embrague. Yo conozco casos de gente que lo arrastra y tiene incluso hasta el piso arrastrado. Es increíble, pasan el tapete y el fondo, el tapete del carro tiene también ese canal de tanto arrastrarlo. Entonces recuerden, no es necesario hacer eso. Úsenlo con el talón levantado, mientras que el otro sí es talón apoyado. Talón apoyado son dos pedales de mucha más precisión. Talón apoyado, aquí se puede ver la marca de pronto en mi zapato. Son dos pedales de precisión, requieren entonces mucho más un apoyo para uno lograr esa precisión. De freno y de acelerador, ¿sí? Entonces, en el siguiente video vas a aprender la forma correcta de usar el embrague con tu pie izquierdo. Normalmente es con el pie izquierdo para los carros mecánicos que tienen embrague o clutch, como se dice también. Eso es lo Jorge de Aprende a Conducir. Recuerden compartir esta información. Coméntala. Dale me gusta al video. Y espero sus comentarios. Gracias.